Ruuu, los alpes Muy buenas sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Minecraft Cavando por un buen mañana Allá está ahí Oh, primera vez que encuentro llamadas Mira, look at me Necesito Look at me No sé dónde está Aquí arriba tuyo Atrás tuyo en verdad ¿Verdad? Mira No sé que ese ¿Sí te vi? Tengo un diamante Ah, sí, ya lo vi Ya, vamos a parrear un agua Tengo diamantes, no lo quiero perder Pero deja acabar esto de aquí No sé Ya Ya Hay una pregunta ¿Cómo subimos? Como chute que salimos Por favor Ya, yo ni me acuerdo ¿Algo? Algo Es que no sé si seguimos bajando o no ¡Verdad! 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 Questa que no lo caiga Lo caiga ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Aca! Se imaginan estamos cavando lo más bien weon y el rey helado loco O un creeper atrás Estamos los dos Mando la chucha el fuego Cosa que ya lo he hecho Ahí hay más carbón, ¿por donde era? No se weon Ponte a ver los videos para saber donde era Uy no veo nada weon ¿Ya lo ha devolvado o no? No veis nada Súbele la gama Voy a ver mejor en la oscuridad Ahí está Ahí el resto Ya no importa el resto No vamos a usar un mecanismo El mapa Se une el mapa Bajo tierra No, no lo traje Ah si se lo tengo Oye ¿Quieres que lo vea yo? Si Este es el mapa más Estamos Ah estamos Está vacullado Ahí estamos Está triste el mapa Aquí veo que está triste Está triste Está triste Es una manera de subir no más Pero el problema Debes encontrar la casa Después Es que te escucho Voy a ir con el spa hermano Voy a subir por aquí Busca donde hay luz weon Busca donde hay luz Es que hay guard de lava A ver yo voy acá Subele la gama y podéis ver mejor Algo bien a ver Tengo Tengo 30 de hierro weon 30 de hierro Ya no podemos morir Y 12 de hierro Y 12 de oro ¿Cuántas antorchas tenis? ¿O te quedan? No me quedan ni una wea Pues de toda la chucha Tengo cuatro Me quedan cuatro Si bien quiero el chaval Mira Subele Uff No tengo el chaval No lo voy a jugar Cuya No tenemos Tengo Un tal Un tal Un tal Shor Ejejejue Y no lo tengo Y le dije que no lo tengo ¡Uy! que bien la pasada Mira mira Yo estoy bailando un poco más Mal clarín más Sí, aquí hay una antorcha. Vamos bien. Hay que subir. Casi te pego. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Sí, aquí hay que subirme. Hay una antorcha. Nos llevamos a la mesa aquí. Hemos encontrado el camino. Ay, ella y yo hoy no la fuimos a buscar, pero pico. No, ya encontramos caleta de oro. Ya nos costó subir. Espera, calmación. ¿Quiere ir a matarla? Ah, no quiero ir a esta parte. Era bueno, vicioso. Política. Te boté. Madre caneta que es buena allí. ¿Por qué? Me quedé alentador. ¿Tocaste el oro? A la raja. A la chucha. Carbón. Creo que bajemos más y quitamos todo el carbón del mundo. ¡Y diamante! No, no era diamante. Acá me apuría, me apuría. Te vacilo. Me vacilo. Me vacilo opulento. Eh. Vacilado, te digo. No, no, no te recomiendo. Porque ahí debajo es lava. Yo me tiro y después subo a recoger el carbón. No te voy a caer. No te voy a caer. No te voy a caer. No, no te voy a caer. No, no te voy a caer. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate la superficie para que no te caer. Ya veo Iron, pero está... Ya vamos, ya vamos. Es darse la vuelta nomás de subir. No te voy a caer. No te voy a caer. Ya, no te voy a caer. Oh, weón. Me veo dos de ahí, de ahí abajo. No, esa weón. Échale agua a esa weón. Ya, espérate. Espérate, espérate. Que me... Ando con un tembloroso. Está para ahí. Pero cae. Pues agua puñera. Ahí está agua de helada. No la puedo quitar mucho. Hay una arena. Bueno, si termino, estoy morir. Ya vamos, weón. Vamos, weón, vamos. Sí, ya estoy. Lo dije culo. Puta, encontré el resto. A ver. Ya, ¿por dónde era? Ahí está. Es uno guardado. Ah. Automático. ¿Cuánto rato llevamos jugando? Caleta. Ya. ¿Está pasando bien? ¿Como cuatro horas? Teo. Sí. Oh, exagerio. Un cuarto para las diez. Dos horas. Puta, acá hay que hay Raystone cerca ahí. Ya, eh, ¿dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. Ya, ¿por dónde era? Vamos a ver, no, nos perdí. Acá está, acá está. Encontré, encontré. No sé. Encontré hierro. En la vista. Encontré hierro. Y más ciencia, no, era uno. No, dos. Eh, no, tres. ¿Qué pasó con el, vámonos? Cuatro. Cinco. Ya, de eso no, a mí me voy. Es que es posible no sacar algo. Sí. Oh, peda, me voy a comer. Sí, sí, sí. Tengo que comer una manzana y, bueno. ¿La manzanita dónde está? Ya vamos. Ya vas. ¿Dónde está mi manzana? Se me perdió. Ya sí me tengo que ir, porque no... No tengo la comida. Entá va. Vamos. Ay. Entá va. Ahí te dejé manzana, guau, ¿dónde, ni? Está aquí, al lado tuyo, acá, 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 ven Ahí está, ahí está Voy al caminito Esto es vos con las, pero no las puedo agarrar ¿Ya las agarraste? Ahí sí, ahí la agarré Ah, guau Decidiendo comer una chuleta ¿Hay una araña ahí? ¡Gracias, guau! Aquí, aquí, arriba Aquí, aquí No te escucho, no te escucho ¡Conche de tu madre! ¡Muere, cuidao! ¡Muere, cuidao! ¡Muere, cuidao! ¡Me pare, estoy pegando! ¡Ut! No, nada me voy a buscar, tú cannes, por aquí Ya, ok Tranquil 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 Ya, aquí está la, todo Ya, pelate todo y nos vamos John, me quedan dos espacios, guau Ah, entonces lléamelo yo Sí, yo te lo tomo Ah, aquí, como... Ok, tengo como... Tengo como... Tienes... ¿Tienes de las antorchas? No, tenés... No, tenés... ¡Gracias! ¡Gracias, guau! ¿Y a dónde está ahí? Ah, dice que me había layado ¿Por qué? No te escuché Pada en mano siempre Ah si aquí era Estamos listos ¿Puedo subir? Aquí está, tiene que haber al lado de la grava Mira ahí hay carbón Aquí está Tenemos como 8 minutos de carbón Eso si hay un Déjame pasar Parkour file Tender ¿Dónde está el embugino? Aquí está el hoyo Aquí está el hoyo Dete un ojo para arriba a ver si está el hoyito ¿Por dónde está el hoyito? Aquí está Ehm Me voy a caer Acá está en la chubuta Es como una Seguimos subiendo ¿no? El pie El acoche tu madre El doble La miseria iba a estar suelo acá abajo pure No me papás 即quic Siento como que me quede Ahora si Esa era la que me buggeo Gracias Ah, y quizás debes subir junto con... Espera, déjame tapar aquí antes para no sacarme la quilla Estamos ¿Por acá era cierto? Si ¿De aquí? Era la aclamación ¿Para dónde? ¿Para arriba? Si, para acá Ya tapé, todo para que no nos caigamos Si, ahí está la mano Si, como es un hoyo... Ahí salimos de día Ya yo subo por este lado, y tú subo por el otro Bien, salimos Bien, salimos Oh, que hicieron caleta Oh, hermosa luz Esa vaquita Ojo Esa es tuya ¿Qué estás diciendo? Se me acabó en la... Bien sacerimos, wey Ya tapas, wey Bien disparado, wey Y si botamos la vaca Otra vaca, ahí estamos comiendo Tengo comida Necesito comida Era... Nuestra vida o la de ella Era... Ah, igual tenía mucha comida acá No importa Se viene el invierno Nunca... Nunca está de más Deja dos carbón ahí en el... Ahí tenis Dos diamantes para cada uno No sé Podía estar todo frío acá Diamante... Yo tenía caleta de diamante Pobre... Ah... Como podías hacer un cuadrado de diamante Tenis que tener nueve diamante Hay que ser cuico Ya... Cuando tengamos nueve diamante Vamos a tener diamantes Finino Después cuando tengamos mucho, mucho Nos ponemos a hacer una casa de diamante No, un castillo. Pongo... Hasta que ya me ha pasado antes de pasar esto. ¿Qué cosa? Si pongo un... Horno... Arriba de otro se me puede quemar la casa. No, no, es huea. No, es huea. No. Siempre se me quema la casa. Voy a dejar un cofre arriba. O guardar arma y cosas así. Ya. Yo aquí voy a dejar... Yo dije todo el... Creo que todo el... Los minerales posibles. Chuleta... El diamante lo voy a guardar. Eh... Buya... Restos... Quijado... Mineral de oro... Carne podrida... Carne podrida... Guerra... Heral de... Guerra allí... Oro... Vamos a poner comida acá. Puta... Un poco de carbón. Esto es... Mineral... Mineral de... De oro que tenía. ¿Dónde está aquí? Yo... Puse los cinco que tenía. Ah, bien. A ver si... Fernan... Güero... ¿Por si acaso ahí hay otro mapa? Claro. El próximo. Es el... Es el... Tuyo. Mira... Este va a ser nuestra... Voy a sacar uno. Y... Ponerlo al otro lado. Para que se vea más... 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 El cofre... Podríamos ponerlo acá, pero mover todas las cuestiones... He... Mejor ir... He... El último le inventamos algo atrás... Voy a... Con las torchas que nos quedan... Para que siga se oscursiando más... Mirá, es el cartel de rojo. ¿Quién es acá, Antonio? Aquí va a ser la mina, por supuesto, si miramos un poco. ¿Qué bonito? La piedra, en medio de la indigas. Mirá. A los que no saben leer, le ponemos un tetrero. ¿Qué podríamos hacer? ¿Hoy todavía no hacemos el techo? ¿Qué tal weá? Mira. ¿Qué te trataste de hacer con eso? Una mesa. Sí, no, se necesitan de esas vallas para hacer mesa. Y una plata a presión. Una mesa más grande que la silla. Necesito otra escalera. Que caiga en la escalera. Te necesito. Casi me sale la mesa. Casi. O. Vamos a hacer más weas. Romper esta wea aquí. ¿Veis? Aquí tenemos una mesa. Papiola. Para sentarse. Aquí vamos a hacer el techo. De madera. Sí, vamos a hacer el techo. Eh... Sí, vos. ¿Lo completamos ahora? Sí, pongámonos. ¿Dormamos? Esa misma cosa, sí. Que hemos estado quizás cuántos días trabajando en la mina. Como ocho días. Tengo dos peruanos. Y ahora... Estaba acá en la mesa. Parece cantina. Tenís madera, ¿cierto? Yo tengo... Calones de abedul. Toma. Tengo yo. A ver, tengo de roble y yo. Ya tiramos los de abedul. Ya tiramos los de roble. Bueno, buen marico me la estira abajo. Ah, pero tenéis poquito. Ah, no. No vi lo otro. Que di 14. Después vi el 64. Tenía así. Guardando. Oye, pasó rápido. ¿Talba cuánto tiempo lo tenís? ¿15 minutos? No sé, 10 minutos parece. Ya, entonces... Lo tengo como... Cada una ahora. No, cara, 45 minutos lo tengo. No. Ah. Ya, entonces vamos a dejar este capítulo hasta aquí. Espero que les haya gustado. Se despide, Golder y el Seba. Adiós. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.